de la ciudad de la ciudad de Diputadas, diputados, señor secretario, bienvenido. Los supuestos con que se diseñó el paquete económico dos mil dieciocho, de por sí poco convincentes, deben corregirse. Presidente, el PRD no está de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo. Proponemos modificarlo porque no resuelve los retos nacionales y porque debe atenderse la situación extraordinaria en la que vive el país después de los sismos. La crisis económica y social que actualmente padecemos hace aún más evidente el fracaso de este gobierno. Basta con decir que inició con una deuda del 37% del PIB y en dos mil diecisiete llegó al cincuenta por ciento, pero el crecimiento económico alcanzó apenas el tres por ciento. Es decir, nos endeudamos, pero no crecimos. Estos dos indicadores nos permiten calificar a esta administración como fallida y si a ello le sumamos la corrupción alopante podemos y estamos frente a un país sin horizonte. El gobierno en suma no cumplió con sus deberes, tuvo todos los instrumentos que solicitó el Congreso y no dio resultados. En el paquete económico centralmente el gobierno busca que el Congreso autorice un endeudamiento injustificado por sesenta y seis mil millones de pesos para tener un margen artificial para cerrar su administración. Esto es inmoral, pues cuando existen grandes urgencias en el país, el gobierno pretende disponer discrecionalmente de sesenta y seis mil millones de pesos en el endeudamiento público. Si el Congreso lo llegara a permitir, le estaría otorgando un margen ilegal a un gobierno que ni de lejos tiene la confianza ciudadana. Estos son los datos. La suma de la inversión en Pemex, CFE, ramos autónomos, ramos del Ejecutivo y ramos veintitrés es de cuatrocientos mil millones de pesos. Esa es toda la inversión del gobierno federal. Pero este solicita una autorización para endeudamiento por cuatrocientos sesenta y seis mil millones de pesos. Si el total de la inversión del gobierno federal es menor al endeudamiento solicitado, el remanente no se justifica. Por lo que si el Congreso lo autoriza, le entregará al gobierno un cheque en blanco por sesenta y seis mil millones, lo que es inaceptable. ¿Qué propone el PRD? Que en vez de dejarle un monto discrecional al gobierno, el margen financiero sea aprovechado para atender a los millones de damnificados. Es decir, autorizar ese endeudamiento, pero direccionarlo hacia la reconstrucción y que al mismo tiempo se acuerde un mandato de mediano plazo para que la deuda sea transparente y dejen de existir manejos contables ficticios. Emplazamos al Ejecutivo para que esté a la altura de la crisis y ejecute ese ajuste para que el Estado atienda las necesidades de los ciudadanos. Por otra parte, y a propósito del desastre, debo decir que los apoyos a los damnificados son una verdadera burla. Permítanme preguntarles al señor secretario y a los señores diputados y diputadas, ¿cuánto vale su casa? Si la perdieran, ¿aceptarían recibir sólo 120 mil pesos? No insultemos a la gente, 120 mil pesos no alcanzan, son ridículos, son una afrenta además a nuestra identidad cultural y no dudamos o dudamos que los 38 mil millones de pesos sean suficientes para que se reconstruyan centenas de viviendas, mercados, bibliotecas y la infraestructura hidráulica, carreteras y servicios públicos. Aparte de ello, exigimos respeto a los presidentes municipales del Istmo de Tehuantepec, pues sin su concurrencia se realizan acciones que por irresponsables más tarde repercutirán en perjuicio de ellos. La emergencia actual subraya y fortalece las demandas de la oposición. No tiene sentido que el paquete económico parta del mismo juego de cada año, donde el gobierno subestima ingresos para después elevarlos. En 2017 se corrigieron las cifras iniciales por 37 mil millones de pesos. Ahora, como ocurrirá, evidentemente, las correcciones deben servir para financiar la inversión en las entidades del país. Adicionalmente, el PRD demanda incluir medidas reales de alivio fiscal a los damnificados para proteger a las clases populares y medias. No basta con diferir el pago de impuestos que finalmente se pagan al término del año fiscal. Lo que proponemos son condonaciones efectivas en las áreas afectadas. En el caso de las finanzas de las entidades federativas, se requiere prorrogar el régimen de transición en materia de disciplina financiera por un año para que con mayor flexibilidad puedan atender la emergencia nacional. Respecto del presupuesto, el PRD no acepta los recortes a ramos, entre otros las carreteras y obras de infraestructura que pierden 7 mil millones de pesos. El campo, donde faltan 6 mil millones de pesos, o para los organismos de agua de las entidades y municipios, donde se requieren 12 mil millones de pesos que urgen para restaurar el servicio de agua en la capital de la república y otras ciudades. Para compensar esas fallas, debe reducirse el gasto en rubros como la propaganda gubernamental, que resulta oprobiosa en estos momentos, además de prohibir reasignaciones a favor de la presidencia. Es inaceptable que el gobierno eluda los mandatos de legislativo al modificar año con año las partidas presupuestales autorizadas, pues siendo el principal ejecutor del gasto público, es quien debe hacer la aportación principal para la reconstrucción. Emplazamos a la mayoría de este Congreso a no defender lo indefendible, pero si deciden solapar a este gobierno, sepan que los ciudadanos van a reclamar. Por lo anterior, el PRD presentará un proyecto de recortes al gasto superfluo. No vamos a proponer generalidades afectando derechos de servidores públicos como maestros, soldados, médicos y otros trabajadores. El PRD va contra las prebendas de la alta burocracia. Ya basta de que cada año el gobierno proponga medidas de austeridad que finalmente son inútiles para contener el despilfarro. Si algún partido quiere mantener esos privilegios, que lo diga. Nosotros demandaremos públicamente su cancelación. Por otro lado, exigimos una prórroga al pago de contraparte en el Fonden por dos años en las zonas afectadas. Es injusto exigir que las entidades paguen una contraparte para acceder a los recursos. ¿Para qué existen entonces el pacto federal? Si cuando una entidad afectada requiere el apoyo, la federación se lo condiciona. Es un hecho que la sociedad desconfía del gobierno como administrador de la reconstrucción. Por eso es indispensable que ese presupuesto tenga protecciones especiales. El peligro consiste en que el PRI y el gobierno usen electoralmente programas de empleo temporal, acciones de vivienda y ayuda a los damnificados. El PRD rechaza que los delegados federales priistas manejen libremente los recursos porque los dedican a comprar votos. Nadie quiere que Aurelio Nuño, Rosario Robles u otros priistas manejen recursos que deben ir a los municipios y a los damnificados. Hay que desconcentrar la ayuda y evitar que queden a discreción de funcionarios que realmente son operadores políticos. Desde el punto de vista del PRD, el paquete económico, así como está diseñado, no es viable. No corresponde a las necesidades nacionales, tanto de largo plazo como de las derivadas de la emergencia. Demandamos darle un nuevo giro para que atiendan los reclamos nacionales. Brinde atención efectiva a la emergencia. Permítame, diputado. Se cancele el manejo discrecional de sesenta y seis mil millones de pesos. Permítame, diputado Martínez Neri, le recuerdo a los honorables diputados que esta mesa anunció desde el principio la flexibilidad de tiempo quedaría de un minuto. Les ruego a los señores oradores ajustarse al tiempo. Es que hay cosas que duele mucho, presidente. Y al público, hay cosas que duele mucho. Termino con el siguiente párrafo. Lo que demanda el pueblo es que sus diputados y diputadas privilegen el interés nacional, no el interés partidario. Que las instituciones del estado no aprobemos un paquete económico inercial como si nada hubiera ocurrido en el país. Hagamos el esfuerzo por corregir este paquete en beneficio de México, no de la comodidad del gobierno. Desde el Frente Ciudadano por México, impulsaremos no solamente la reorientación del paquete económico dos mil dieciocho, sino la transformación del régimen de este país. Muchas gracias.